Chicos sean todos bienvenidos a este video especial del comercial del mundial Chicos salgo en el comercial del mundial de Free Fire, en el mundial de Río Ah estoy vuelto loco, tengo el hype pero ahí disparado decidí sacar este video muy rápido, muy improvisado Quería reaccionar al comercial de el mundial, me lo envió Maquita así que un besote enorme Maquita por enviármelo Fue la primera en enviarme el comercial del mundial, ah hay que decirlo Y chicos lo tengo acá porque acaba de aparecer en la página de Gran Free Fire, la tan de hecho ahí está puesto Y lo voy a dejar ahí tal cual, ahí dice la copa se queda aquí, por supuesto se va a quedar en enlace Pero chicos recuerden que mañana voy a estar streameando a partir de las 11 del día Chile-Argentina Porque se nos viene el mundial a las 12, vamos a estar streameando un poquito antes para conversar obviamente De todos los equipos que se vienen y ojo que va a ser como a las 9 de la mañana México por temas de horario Lo vamos a estar esperando y por supuesto vamos a estar viendo el mundial en vivo Ok chicos ahí está, Windy Geek, Whatsapp y Memons en el comercial del mundial así que vamos a reaccionar Vamos a verlo y es como, oh estoy muy hypeadísimo Vale, ojo, tengo un vlog hecho pero no lo había podido subir Porque claramente había que esperar al tema del comercial así que harto like y harto comentario Diciendo Memo sube el vlog si es que quieren el vlog de cómo grabamos el comercial del mundial Estuvimos un día entero de hecho, estuvimos con Antronics, estuvimos con Jair, con Daniel Gad Estuve con Windy, obviamente con Whatsapp, estuvimos todos grabando Podríamos decir este comercial que se dividió en dos partes así que ahí tengo un vlog El vlog secreto, así que si quieren que nada, suba este vlog, coloquen Memo sube el vlog y poderoso like Si hay hartos likes me voy a dar cuenta de inmediato y voy a subir el vlog de cómo grabamos el comercial del mundial Ok, a reaccionar un día entero de grabación para cuánto, un minuto cuatro que es lo que dura Vale, vamos a verlo Las réplicas de las armas eran muy buenas, estaban pesaditas y todo M4 a 1 Va a sacar esta policía, ahí sí Mira, ahí salgo Ahí está Windy representando a Latinoamérica Norte Mira ese macho, míralo, tan guapo Mira mi cara, mira mi cara Mira mi cara Oh, qué buen nivel, qué buen nivel Ya lo saben chicos, ojo, 11, dice 11 Argentina No sé por qué habrán puesto 11 Argentina Bueno, vamos a estar 10 y media más o menos Transmitiendo acá en Chile, Argentina Wey, el comercial del mundial A ver, había varias cosas, una de las cosas que obviamente no se ven esto Son, bueno, unas bengalas que habían puesto Y obviamente esto es luz azul Pero bro, bro, todo el rato picaba la nariz por el polvo de las bengalas De hecho, la que peor se llevó, podríamos decir, la que más le costó fue a Windy Bueno, no le costó, de hecho ella lo hizo impecable Pero el tema es que lo más difícil era que ella tenía que literal respirar las bengalas Y que con todo el polvo, como de color naranjo o rojo A Whatsapp también estaba un poco irrespirable Todo el tema de las bengalas Que yo creo que fue la parte más difícil Pero el resto Lo encontré muy guapo Estuvimos un día entero, un minuto Un minuto de grabación Estuvo muy bueno Obviamente repitiendo, repitiendo, repitiendo Toma Haciendo el tema de las poses Obviamente yo representando a Latinoamérica Sur Mira, mira, mira esa cara de masculino y viril Mira, mira esa cara de macho Mira, ay, mira la cara de concentrado De, de, te voy a disparar Estuvo muy bueno Ellos estaban muertos de la risa Estaban muertos de la risa Entre medio, obviamente poníamos cara de serio Todo el rato mientras estábamos grabando Pero, pero, pero Cuando estábamos solos O sea, cuando ya estábamos Todos relajados Estábamos todos muertos de la risa Estuvo muy bueno Este comercial lo grabamos en Argentina Y de hecho posteé Posteé en redes sociales De que estábamos grabando un comercial Pero no le podía decir Absolutamente a nadie De qué se trataba Así que, bueno Era una novedad Hasta que salió el comercial Y ya acaba de salir Chicos, el día de mañana Vuelvo a repetir Vamos a estar streameando Vamos a estar pendientes De la World Series Para que active la campanita Estén suscritos al canal Estén pendientes Les digo de inmediato Diez y media de la mañana Chile, Argentina más o menos Como siete y media Ocho de la mañana México Como ocho y media Colombia Voy a estar en vivo ¿Vale? Ustedes saben que de repente Cuando estoy en vivo es temprano Vamos a estar esperando Y viendo toda la La FIFA en la World Series Vamos a estar pendientes Del canal de la TAM Vamos a estar pendientes Del canal de Brasil también Para poder ver Cómo van avanzando Los enfrentamientos Y por supuesto Si quieren Que haya épico vlog De este enorme comercial Porque lo estuvimos haciendo Estuvimos ahí Con Anatronics Estuvimos con Yair Con el Whatsapp Estuvimos todos Haciendo Bueno, este comercial Bueno, la parte 1 Y la parte 2 Si quieren el vlog Coloquen ahí En la partecita de abajo Quiero vlog O epic vlog O algo relacionado con el vlog Y poderoso like Si hay hartos likes Voy a hacer al tiro Que por supuesto Quieren Este enorme vlog Del comercial Del mundial Chicos Poderoso like Como les estaba diciendo Nosotros nos vamos a ver Es muy probable Que suba un video Un poquito más tarde Porque está el tema De las 3 skins nuevas De el mundial Que acaban de salir Y yo tengo 14 mil diamantes Ahí para revertir Y además de eso Les cuento que el día de mañana Hay enorme Enorme Directo Ya, oye Video cortito Como les había dicho Sin nada Nada de edición Simplemente es un video cortito Para ver mi reacción Del comercial del mundial Un besote enorme Los quiero mis monstruos Un abrazo gigante Y los veo En otro video épico Tal vez De alguna otra reacción De algún video épico De Spotify Que estén bien Y Hasta luego ¡Suscríbete al canal!